¡Gracias! 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 Muchas gracias por tu amor y ese tiempo que perdí Si te queda algún record No me lleves la culpa a mi Injiste tú a citarme Pero yo te va a citarme Enjiste tú a citarme Y como fuiste tan mala, ya por eso te olvide ¿Quién estás al soliento, cariño? ¡Ay, pañito! ¡Esa no! ¡Esa no! Los amores de la mujer no se guardan con presión O es tan pronto como pueda, yo le trago el corazón Si le gusta o no le gusta, no voy a pedir mi canción Si un volado se me fue, ya tengo otro nuevo amor ¡Complacidos! Los amores de la mujer...